Hola gente, que plan, bien o que? Vamos a crear un mazo, vale? Vamos a crear un mazo, pero no se con que, creo que va a ser con Zurkarak, porque es con lo que mas me desenvuelvo, con lo que mejor me desenvuelvo, mejor dicho. Bueno, con lo que mas y con lo que mejor. Y de que lo vamos a crear? He estado probando mazos de crujidores, vale? Estos mazos de crujidores, pese a su coste alto, funcionan bastante bien, vale? Pero hay que controlar muy bien las cartas de coste alto, cuantas cogemos, vale? Yo recomiendo, si tienen, si son de estas naranjitas, que llevan eso naranja, no se cual es la calidad, vale? Si tienen de eso naranjita, se coge una de cada, y ya esta. Y de estas cogemos mas, de estas cogemos mas, de estas cogemos todos, vale? Y además de crujidores, este mazo lleva susurradores, susurradores, de estas cogemos una, de estas cogemos tres, porque es muy útil, muy útil, el susurrador abanderado, muy, muy útil, de hecho tan útil que de esta voy a coger otras dos, por qué? Porque invoca susurradores abanderados cuando muere, que mata que tenga esto naranjita, a ver de normal, si de normal la naranjita es para, yo lo uso para cosas excepcionales, y ya esta, esto solo llena de mierda todo, vale? Esto nada, susurradores ballesteros, tienen distancias también, vale? Ahora nos vamos a las de Zucarac, que nos interesa aquí, cazador inicialmente, si o si, y, bueno, robar cartas, robar, es que antes que coger una carta que roba cartas directamente, Esto está guay, porque está guay, para casos excepcionales, tan excepcionales que voy a coger dos, voy a coger dos, voy a coger dos de estos, no, de esos no voy a coger dos, por qué? Porque no necesito muchos hechizos, porque quiero que cazador funcione bien, voy a coger dos de robar cartas, y, bueno, vamos a coger para llenar un poco, para llenar un poco mesa, no? Vamos a ver los costes que llevamos, mucho coste alto, ya de coste alto no hay que coger de 5 para arriba, yo no cogería más, de 5 para arriba todo, de 1 hasta 4, básicamente, ves? Todo esto ya está puesta bien, tal, pero esto, salto felino sí, fuera coñas, salto felino es útil en este, vamos, muy útil, pero vamos, utilísimo, sin salto felino no haces una mierda, tío, y ya está, eso es lo máximo que podéis coger de eso, a ver que podéis, podéis coger lo que os sale a los cojones, pero yo recomiendo y vosotros haced lo que queráis, mira, esta viene muy bien, y esta también, y ya nos hemos quedado sin hueco, ahora es cuando hay que vaciar, de que vaciamos, pues a ver, el, mirad, este, este realmente tiene una distancia que renta bastante, este está guay, para partidas largas, este mola por invocar a un crujibola, estos dos están guays, pero este menos, este no me llega a gustar, este no me llega a hacer gracia, lo voy a quitar, porque así puedo meter esto, que es una carta esencial, y dirás, pero no tienes, no tienes esto, no tienes, ¿cómo se llama, tío? No tienes infinitas, no, no tengo infinitas, no tengo ninguna infinita, y es porque no, no creo que requiera infinitas, si os dais cuenta de, de lo que es, de lo que es el propio, de lo que es el propio mazo en sí, tengo cinco cartas distintas de Zurkarak, y todas las demás son neutras, si es que es un mazo, es un mazo que básicamente os he enseñado a hacerlo ahora mismo, es fácil, cogéis los crujidores que os gusten, los susurradores que os gusten, la raza que os guste, y complementáis, yo os he enseñado a complementarlo con Zurkarak, porque es lo que, lo que mejor se me da, básicamente, pero, aunque esté mal que yo lo diga, pero es la verdad, se me da de puta madre jugar Zurkarak, vamos a ser sinceros, de hecho da mucho asco jugar Zurkarak en general, pero, lo siento, se me da muy bien jugar con el azar, y nada, y he dicho, oye, últimamente estoy jugando a Kron Maga, porque últimamente estoy jugando, gente, estoy jugando en el móvil, pero estoy jugando, estoy jugando bastante, pero en tiempos libres así, momenticos, porque no puedo sentarme al ordenador mucho, tal, y hoy, que he tenido así un rato libre, he dicho, pues voy a ponerme un ratico en el ordenador, hacer algo, tal, oh, y que tal si grabo un vídeo de Kron Maga, y cuando estaba entrando a Kron Maga he pensado, y que tal, si además de grabar un vídeo de Kron Maga, grabo un vídeo enseñando a hacer un mazo guay, que es fácil de hacer, es caro, pero es fácil de hacer, muy sencillo, simplemente es poner, crujidores, susurradores, y ya está, no hacen combo entre ellos, bueno, sí, los crujidores sí, los susurradores no, los susurradores más que nada son por la utilidad, la utilidad de tener distancias, aunque quiten poco, de bajo coste, este tío, que es muy útil, da uno de ataque a todas las invocaciones y cuesta solo dos, yo que sé, es más por la utilidad que por, como el susurrón ese, o como se llame, que solo pone un escudo, llevo uno, y si me hiciera falta, lo uso, si no, pues nada, esta tía es básicamente para limpiar mesa, de prismas, limpio de prismas con esa pava, pero vamos, de sobra, de hecho, no, sé, qué cojones, hombre, claro que sí, vamos para allá, mientras podamos jugar, esta carta no la recomiendo, mientras se pueda jugar, esta carta, nada, porque luego estas cartas van a ser las últimas en robarse, si las tiras, y si puedes jugarlas ahora, y si son de bajo coste, luego no vas a tener cartas de bajo coste nunca, entonces yo, a no ser que tengas cartas muy altas, yo, rollo solo tengas 6, 7, 8, que en este mazo te puede pasar, ya usas esto, pero mientras tanto, no lo recomiendo para nada. Cazador, tras haber usado algún hechizo, es, está bien usarlo, de otra forma se puede utilizar desde el principio, porque son todo, son todo cartas, hay 9, 12, hay 12 hechizos, 12, 12, a lo mejor alguno más, pero hay 12 hechizos o así, en un mazo de 45, quiero decir, creo que bastante, está bastante bien, el baremo, pum, fuerita, vamos para allá, no hay que gastar innecesariamente, si ves que comento de una forma diferente, no me preguntéis, porque hace mucho tiempo que no hago un vídeo, pero vamos, muchísimo tiempo, vale, y claro, un vídeo en el que además de, además de hacer un mazo, queso de normal, no es algo mío, para enseñaroslo, y probarlo, pues, eso, por cierto, llevo 8 derrotas y 3 victorias, y os digo por qué, no tengo por qué justificarme, pero lo voy a hacer, estoy probando mazos, o sea, este mazo lo he sacado probando, y ya está, estaba probando, y me salió el mazo, y dije, hostia, pues está guay, y hoy, pues, eso, he pensado, pues oye, ya que estaba guay, porque no, se lo enseño a la gente que me ve, que ya no seréis nadie, en verdad, seréis dos personas o algo así, quien esté atento, pero, pero iba a ver si la gente que me ve le gusta, y yo qué sé, se pone a jugarle, no sé, a lo mejor veis mi vídeo y decís, un vídeo del Germancio, madre mía, del señor, vamos a verlo, y os emocionáis que flipas, pero no sé, no sé si os, si, si os interesa que siga subiendo vídeos, no dudéis en ponerlo en los comentarios, pero os aviso, que suba este vídeo no quiere decir que vaya a subir vídeos de forma asidua, no por nada, sino porque estoy haciendo las prácticas en un colegio, porque estoy estudiando para ser maestro de primaria, estoy haciendo las prácticas en un colegio, estoy en tercero, y tengo que ir por las mañanas, toda la mañana al core, luego por la tarde, tengo que hacer, entre a autoescuela, y hacer la memoria de las prácticas y todo el rollo, se me va la vida, así que eso, no creáis que voy a estar subiendo ahora vídeos a full, pero vamos, sí que mi idea es a ver si de vez en cuando, ya que estoy jugando, ir subiendo algo, la verdad es que estoy jugando bastante ahora mismo al Crop Maga por culpa del Legends of Runaterra, porque como Riot Games ahora quiere sacar juegos del LoL, pero en todos los géneros, pues, con el nuevo, con el de cartas del LoL, pues voy a flipar en colores y voy a jugar como un cabrón, obviamente. Uh, eso que ha sido, mi estómago, en plan, ha sido algo raro, no sé, pero eso, voy a jugarle y ya está, a ver qué tal la vida. Uh, sí, sí, lo he dejado bien, así este pago no molesta tampoco, porque aquí no voy a meter más, o no creo que meta más. Y ahí estamos, lo que yo quería, recuperar la que he gastado en el escudo de ese, como debe ser. Buah, en verdad esta carta renta, eh, porque es que es 1-6, pero es que 1 ya te renta, muchas veces 1, que te adelanten 1, ya te renta, siempre. Es que es algo que, que viene muy bien. La verdad es que los susurradores, podrían hacerle algún, podrían sacar algún susurrador que hiciera combo con, con los demás o algo, ¿no? En plan, está guay. No hay mucho combo así de, ¿no? De criaturas como tal, hay, los de los tofu, los de las ratas, los miau miaus, pero, no sé, tío, no están tampoco ahí que digan muy fuertes, ni nada, no sé, no me llegan a hacer a mí tanto, tanto tilín como los combos de los propios dioses, de las propias, eso, no sé. Por nada, por nada, por nada, por nada, por nada, toda la, pero que ojones, pero que ojones. ¿Qué ojones le pasa a este pavo, tío? Vamos a ir eliminando poco a poco, y ya está. Me voy a guardar esto así, vamos a dejarlo así, a ver qué tal. Este pavo, tío, que ojones. La idea es que esta pava muera, que me muero, la idea es que esta pava muera. Es que acabo de comer, y me sube así la comidica para arriba, como diciendo, quiero salir, si sigues hablando, salgo. Y yo estoy aquí hablando como un cabrón, porque tengo que hablar, porque si no, no se entretengo, que me muero, no se entretengo. Y hay que entretener, ¿no? De esto se trata. De entretener. Esto mola, ¿eh? Esto mola. ¡Venga! Que asco me da eso, en verdad, ¿eh? Es que da mucho sida. Tío, no, no hagas eso. Ay, que me muero. No hagas eso, tío, está feo. A ver. Vamos a pensar bien, porque están peligrando aquí muchas cosas, ¿eh? Están peligrando aquí. ¡Ay, señor! Bueno. A ver. Voy a tener que hacer un sacrificio que no me gusta. Pero, bueno. No, no tengo por qué hacerlo. No, no tengo por qué hacer el sacrificio que iba a hacer. Bueno. Sí. Está bien. Tengo estos aún para tanquear. Bueno, este no tanquea demasiado, pero este... Sí. O sea, ¿qué cojones? Ah, sí, sí. Sí que tanquea, porque tiene el susurrador abanderado. Guardándole las espaldas. Es que esto... Joder. Vaya tochos me ha mandado en un momento, ¿eh? Ahora voy a tener una cosa que me gusta a mí con este mazo. O al menos con los mazos de crujidores que he jugado hasta ahora. Que es dos huequitos aquí. Dos hileras muy buenas para invocar. Porque así invocas crujidor y figura, crujidor y figura, crujidor y figura. Y da igual la figura que pongas detrás. El crujidor va a tanquear. ¡Qué flipas! Y además llegan antes a los dofus, porque son súper lentos. Qué pereza. Qué pereza esta gente, ¿eh? Es que lo de concentración me da mucho asco, tío. Me da mucho asco los fecas. Me da mucho asco todo lo que no sea jugar yo. Mi zurkaracte siempre y ya está. Pero... Pero... Pero, ¿qué? ¡Ah! Esa no te la esperabas, ¿eh? Es que has sido muy listo tú. Has sido muy guay. Y no puedes ir de guay contra mí, porque soy mucho más guay que tú. Cosas que pasan, compañero. Cosas que pasan. ¡Hala! Venga. Ahora es lo que toca. Tengo muchas cosas de estas que las tengo que gastar ahora. Tengo que usar dos turnos de gastar de eso, porque es que... Va a ser necesario, la verdad. Va a ser necesario. Esto es verdadero, seguro. Le ha puesto un escudo y ha puesto al otro pavo, que está tochísimo. Yo qué sé. Quiero creer que es verdadero. Si no hace nada para que no aguante a estos dos... Pues ya estaría. Pero ya estaría perfectamente, ¿eh? Ya estaría perfectamente. Esto me lo llevo. Ahora, en el siguiente turno me lo llevo. Voy a intentar hacer cada turno tirar una de estas. Voy a estar... Tres turnos así de... Madre mía. Venga. Venga. Venga, que no has andado suficiente, compañero. No me jodas. Qué lentitud. Me falta música, ¿no? Y la musiquita. Que suene la música otra vez, joder. La musiquita del Kron Maga mola. Muy relajante. ¿En serio? ¿Has hecho esa mierda? ¿Y ya está? Para no hacer nada. Para ahora no matarlo. Simplemente morir y ya. Mereces todo el daño que pretendo hacerte, compañero. Mereces todo ese daño. ¡Hala! Ya no tiene nada que defender. Este pavo... Tiene más posibilidades de quedarse ahí, la verdad. Y eso mola. ¡Ojo! Vamos allá. Vamos allá. Este pavo... Este pavo... Este pavo 3-5... ¡Hombre! ¡Qué cabrón, eh! ¿Cómo se las sabe? ¿Cómo se las sabe, tío? Pues ya ves. Yo también me las sabría. Contra un... Contra un pavo que salga de crujidores, yo también me las sabría, sí. Porque si no te las sabes tú, se las sabe y te revienta, si quiere. Cualquiera que lleve crujidores, si no le... Si no le tratas con cautela. Es un mazo muy... Muy simple, eh. O sea, es de tirar fichas y ya está. O sea, tirar cartas y que salga todo solo y ya está. Por suerte, no hay que rayarse con eso mucho. Esta pava está muerta y no me mata, así que... Bien. Este pavo pues aguantará más, pero... Tampoco pasa nada. Quiero intentar entender por qué esto da tanto sida siempre, pero bueno. Pero bueno. Tengo una pequeña idea de cómo hacer esto mucho más divertido. Muchísimo más divertido va a ser. Pues, hombre. Es que mola, eh. Si es así, mola. Vamos. Y no me quito esto de en medio, ya está. Y tengo cartas nuevas. Y ya estaría. Muy bien, sí. Total, luego me van a salir. Y ya llevo la ventaja de un Dofus y uno falso. O sea, ya puedo invocar en segunda línea. Está perfecto esto. Este pavo aguanta y sigue. Si nada se interpone en su camino, tira a ese Dofus. Seguramente se interponga en su camino. Obviamente. Os quiero decir. Este pavo me está aguantando. ¿Cómo está aguantando aún? Ah, tiene Dofus de resistencia, compañero. Míralo. Ahí está. Dofus de resistencia. Y cuando muere invoca uno de esos. Es que es maravilloso. Es que está perfecto hecho. Joder. Este pavo necesita dos turnos para matarle. Y no sé si va a llegar a durar dos turnos. ¿Qué? Y le inflige dos de daño. ¿Por qué haces eso, tío? Tengo curiosidad de por qué has hecho eso. Sorpréndeme. Te has equivocado. No me digas eso. ¿Este quién es? ¿Qué? No, tío. Pero, tío. Compay, compay. Déjame ganarte bien. Bueno. A ver. Jugar mucho con crujidores. Me ha dado el beneficio. Me ha dado el beneficio de sacar un mazo que funciona. O al menos eso parece. Vamos a probar otra partida para dejar más seguro que este mazo funcione. De todas formas, yo lo voy a jugar más. Lo voy a jugar más. Y si vuelvo a grabar, pues a lo mejor jugamos una partida jugándolo. Y otra con el siguiente mazo que pruebe. Porque sí, ahora voy a jugar mazos. ¿Qué cosas, eh? Yo jugando mazos. No me lo puedo creer. Esto es increíble. Sí, voy a probar diferentes mazos. La verdad. Tengo todas las cartas que puedo tener de Zulkarak. Así que jugaré mazos que pueda compaginar con Zulkarak. Seguramente intente crear un mazo de miau miaus más efectivo del que tuve la otra vez. Es que la otra vez no me gustaba, tío. Me centraba mucho en Zulkarak. Y no es la idea. La idea es centrarse en los miau miaus. Como en este. ¿En este en qué me centro? Sobre todo en cómo funcionan los crujidores. Y cómo acompañar a estos. Los acompaño con susurradores. Los acompaño con cartas que les dan beneficios. Pero solo pensando siempre en eso. En los crujidores. Pues el siguiente mazo que haga. Sea de la raza que sea. Pues sea de la raza. Sea del tipo de carta que sea. Pues tiraré por ahí. Por el mismo enfoque. Básicamente. El enfoque a seguir es. Centrarse en la especie que utilizas. No en el dios. Y ya está. ¿Por qué? Porque siempre que juego centrándome en el dios. Y nunca me funciona hasta el punto en el que a mí me gusta. O a mí me gustaría al menos. Y entonces estoy probando este nuevo enfoque. Que no pinta mal la verdad. No sé. De momento. De momento lo estoy usando. Y sí. En las pruebas de. De mazos. Falla un montón. Pero claro. Es que hay que probarlos. Hay que probar cuántos crujidores meto. Meto todos los crujidores. Meto algunos. Meto acompañamiento de los crujidores. Como susurradores. O meto otro tipo de acompañamiento. Hay que ir probándolo todo. Y de probar se aprende. Es lo que me está pasando a mí. Y luego te puede pasar lo que me acaba de pasar a mí. Que quería sacar al crujibola y al tío este. Y no podía. Y he tirado cazador. Y me ha salido el crujibola. Sin embargo. Esto mismo que acabo de hacer. En otras partidas que he jugado. En las de prueba. ¿Vale? He tirado cazador dos veces. Después de tirar esta carta. Me han salido dos cazadores. He tirado los dos cazadores. Y me han salido dos hechizos. Directamente. Y eso me ha jodido la partida. Una de las partidas me la ha jodido eso. Eso. Si hubiera salido cualquier invocación. Me habría salvado la partida. Pero al salirme directamente hechizos. Ya te jode. Es lo malo de jugar con la suerte. Es otro punto de jugar. Crujidores y Zurka. Que tiras por suerte también. Yo que sé. Yo que sé cosas. Yo que sé cosas. Cosas que pasan. Vamos a meterle movimiento. Esta partida es muy lenta. Tío. Me gusta que las partidas vayan fluidez. 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 Va. Pim pam. Pim pam. Con los crujidores es difícil que haya fluidez. La verdad. De normal. Pero puede salir bien. Puede salir bien. Hostias. Este pavo se ha enfuscado con ese Dofus. No pasa nada. No pasa nada. Cero problemas. Mira. Me va a ayudar a robar una carta y todo. Ese tío. Vamos a ver este hasta donde llega. Ole. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Si no se carga este. La partida se hace sola. Así que. Solo digo eso. Tengo una idea. Pero no sé si quiero hacerla. Porque me estoy jugando bastante. Al hacerla. Eh. Eh. Trampas no, eh. Curando al Dofus, tío. Eso no se hace, joder. Que ya sé que no son trampas, eh. Pero. ¿Veis? Una retirada. Bueno. No siempre se gana. Eh. Ya está. No pasa nada. O sea. Si tienes algún problema, vienes y me lo cuentas. Al salir te espero. Vale. Falso. Mucho mejor. Como he dicho antes. Si es falso. Tenemos una ventaja. Que en otros casos no se tienen. Que es proteger. Y poner detrás. Cualquier mierda. Cualquier mierda. Este vale mucho, eh. Este es muy útil. Venga, hombre. 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 Bueno. Dos turnos. Aguanto. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Sigue siendo dos turnos para mí. Y para él. Así que. Mucha utilidad no le ha dado. A la situación. Ojo, eh. Ojo, eh. No me hace falta hacer más, eh. De momento. Y llega, y llega. Sí que llega, sí. Sí que llega, sí, eh. Y salen primas. Ojo, eh. Como uno de estos sea verdadero. Madre mía, me corono, eh. Hostia, ahora ya no son dos turnos, eh. Ya no son dos turnos, cabrón. Cuánto hechizo, eh. Cuánto hechizo. Está este aún aquí. No me quita vida. Sí que son... Pues ya está. Meh. Tírale. Tírale, tírale. Y tú también. Venga. Otro falso. No pasa nada. He dicho antes. Como uno de estos dos sea verdadero... Pero uno de los dos tenía que ser verdadero. Porque ya había quitado uno falso. Soy gilipollas. Pero bueno. No se ha quedado claro. Ya está. Uy, perdón. Quedó un golpe al micro. Ya está. Vamos. Está bastante bien. Sí, sí. Protégelo. Que te va a hacer falta, cabrón. Ahora, ahora protégelo. No, antes. Cuando podía. Bien. No, no. Ahora. Este es el siguiente turno, eh. Y aún encima se sobrevive. Vale. Bien. Ya está, ¿ves? Bien. 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 Muy bien. Muy, pero que muy requete bien que aparezca este. Porque lo voy a poner ahí. Y va a hacer... ¡Pum! Y va a reventar. Seguramente no. Pero bueno, yo me hago mis ilusiones. Y ya está. Tengo que coger estas dos, eh. Estaría bien. Estaría bien cogerlas, la verdad. Porque si las cojo, se resetean. Fuck. Solo se resetea una. Tampoco me muero, ¿no? ¡Frename! ¿Qué es lo que yo quiero que hagas? ¡Frename! ¡Dio! Es que da un miedo que salga esto. Teniendo todo esto... Da un miedo. Porque es que esto... Te lo cheta que flipa. Lo malo es que este está delante. Pero vamos. Es que no me jodas, tío. Es que no me jodas, tío. Joder. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Porque así... Puedo hacer así. No. ¿Cómo que... ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero esto. Y esto. Eh... 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 Venga. Poquito a poco. No pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que yo quiero. Y esto. Este de aquí. Con este de aquí. Con este colega de aquí. Este de aquí. Estaría guay, ¿eh? Y robo cartita. Que es lo que a mí me gusta. Eso es. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es... Bahamut. Bahamut. ¿Por qué me suena ese nombre? Bahamut. ¿Me he enfrentado ya a ti, Bahamut? No creo. Bueno. Vaya. 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 Bueno. Uno. Y dos. Y fin del turno. Mira. Ahora me toca. Muy bien. Pues... Hostia. Es que... Lo veo muy precipitado, ¿no? El juzgar este mazo con estas dos partidas. En una se han rendido y en la otra ha sido una pariza. También he tenido mucha suerte en esta segunda partida, ¿eh? Yo no me voy a jactar de algo que no es cosa mía. He tenido mucha suerte. Así que vamos a jugar una más. Y diréis... ¿Y eso? Hoy estoy juguetón. Pero eso. Voy a jugar una partidica más. Sí. La verdad es que sí. Va siendo hora. Ya que probamos un mazo que he hecho aquí con vosotros, lo he hecho en base a los conocimientos que tenía de mazos anteriores. Sobre... Sobre crujidores. Con otros... Con otras razas y todo, ¿eh? Con otras razas y todo. No había hecho con el Zurka. Pero la verdad es que con el Zurka me está gustando bastante más que con ninguna. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. Todos los problemas con los que me estaba encontrando en las otras razas, en los otros dioses, con este no me pasa, tío. No sé qué he hecho diferente. Tampoco he cambiado mucho el mazo de cómo estaban las pruebas a cómo está ahora. Pero no sé, me gusta. Está bastante bien. Esta carta da mucho, ¿eh? Esta carta da más de lo que parece, ¿eh? Os recomiendo meterla en todos vuestros mazos a partir de ahora. Yo lo voy a hacer. Pero es que... Es que... Pero es que... Perfecto. A robar cartas como un cabrón. Al principio mola un montón eso. Me gusta mucho lo que es limpiar mesa con estos, ¿eh? No sé, me gusta mucho usar al gato y al... O sea, la gatotilla esta, a la gatotilla. Me gusta mucho usarlos a los dos para limpiar prismas. Porque me parecen útiles, además de que limpian prismas. Oh, no me joda. No me saques ese pavo, tío. Me da un poco de pereza. A ver si me sale... A ver si me sale... Dios mío del señor. Dios mío del señor. No me lo puedo creer lo que acaba de pasar aquí, tío. Era justo... Justo... Lo que yo quería, tío. Lo que yo quería, tío. Vale, me cancela el movimiento, pero aún así se mueve. Buen gatito, que digo yo. Buen gatito, sí. O sea, me silencia. Se supone que ya no me tengo que mover ese pasito de más que me muevo. Pero me muevo ese pasito de más. Funciona como esperaba que funcionase, la verdad. Mal. La verdad es que esperaba que funcionase así de mal, tío. Flipante. Ha sido flipante. Dos. Bueno, está bien. Dos, uno. Nah. Tenemos bastante juego ahora mismo en mano. Ay, que no he saludado, tío. Hola. Hostias. Hostias. Nah, esto es un cachondeo. Ya, ya vale, eh. Venga. Ya, ya. Ya está bien, ¿no? Quiero decir... Eso es. Y diréis, ¿por qué estás tirando todas las cartas de coste bajo que tienes cuando luego te van a hacer falta? Por lo siguiente. Uno. Y dos. Ya tengo de coste bajo otra vez. Más esta. Que está ahí bien, la verdad. Y esto para defender es... Cremita. Pero cremita, tío. Fuck. Que se pago carga, tío. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Ay, que me muero. Eh, a ver. Pues nada. Inicialmente, esto. Secundario, esto. Meh. Meh. No me jodas, tío. Qué pereza. Cuando pasan estas cosas, no me gustan. Es que no puedo tirar nada, tío. Bueno. Meh. Vamos a gastar. Diréis... ¿Vas a desperdiciar uno? Sí. Voy a desperdiciar uno. Me da igual. Es importante guardarlos, pero es que... Voy a estar robando cartas todo el rato por culpa de... Del gran robo de cartas que tengo, tío. Me ha entrado hipo, no me lo puedo creer. Me ha entrado hipo, tío. Me ha entrado hipo. Flipante. ¡Hala! Madre mía. A ver, eso no ha molado, eh. No, no. No me ha gustado. Eh... Pero sí que me va a gustar esto que voy a hacer aquí. No. Porque me va a quitar más de lo que le voy a quitar yo. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien hecho. Sí, sí, está bien hecho. 5, 3, 5, 1. Vale. Ok, sí. Está bien. Demasiado ha defendido esto, máquina. Te ha telatado. Eva Long. Eva Long se llama. Porque esto... Vieja, supongo. Yo que sé. Y el Perforcer que, tío, está rotísimo. Y es que lo puedes tener en cualquier momento. Joder, es que qué rabia. Y esto es un SIDA. O sea, este personaje es un SIDA. Que flipas. No sé. Ahí va. Ese hay que matarlo. Pero ya. Porque vamos. Sí, ¿no? Iría siendo hora de sacar ya... Lo bueno, ¿no? Va, vamos a sacar lo bueno ya. Porque es que... Si no saco lo bueno ya, no sale nada. Adelante, la verdad. Está bien. No, hombre, no. Bueno. No debería pasar nada, ¿no? Creo que muere igualmente. Porque le hace los 6 de daño que tiene que hacerle. Con este sí que pasan cosas. Todo el rato. Ah. Han muerto, cabrón. Se estaba clarísimo. ¿En serio? Que lo hago, eh. Perdonen ustedes, señores. Se me ha ido un poco para el lado. El estornudo. Pues a ver. Es que es muy tentador. No me puedes hacer esto, tío. Porque es que tienta. Espérate. Es que tienta a hacer estas cosas. Tienta mucho, joder. Que luego a lo mejor no salen bien, ¿sabes? Luego no funcionan. Haces todas las peripecias esas y luego te sale una mierda. Pero si sale una mierda, pues es mi mierda, ¿sabes? Y es mía. La he hecho yo. La he creado yo. Y la he cagado yo. Así que es mía. Y hago con ella lo que quiera. Es mi mierda. Joder. Y esa distancia, que eso es importante. Buah. Este aguanto, que flipas. Fuera y este sigue para adelante como a mí me gusta, sí. Ajá. Bien. Por nada. Por nada. Claro que lo saco. ¿Quieres sacarlo? No. Sácalo tú. No te jode. Claro que lo quiero sacar. Y... Ojo, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? ¿No os parecería una idea de puta madre que yo hiciera ahora así? Y ahora hiciera... ¿Ah, sí? Vaya. Sorpresa. ¡Pum! Un huevito para el nene. Y chin, pum. Ya está. Así que... La suerte acompaña solo a los tontos. Y a mí, pues, obviamente me tiene que acompañar porque tonto soy un rato. En verdad, qué marrón enfrentarse a alguien que usa... Que usa crujidores de esta manera tan agresiva y asquerosa, tío. Es que es solo dar asco y sida y ya está. Es que es una mierda, tío, en verdad. Enfrentarte a alguien así. Yo no sé por qué juego así a veces, pero... Tengo que buscar más o más de pensar, tío. De ir más al límite, no sé. Es que voy a lo fácil y yendo a lo fácil, pues... Yo creo que habrá gente que se canse de jugar, ¿no? A este juego por culpa. Y no, no es plan. Yo quiero que la gente juegue. Quiero que la gente juegue, pero luego juego este mazo. Sí. Así soy yo. Tengo una idea. ¡Ojo! Bueno, está bien. Vale. Esto es lo que yo quería. Esta es la que yo quería. De hecho, casualmente, justo esta es la que yo quería. Porque sí, ¿no? En plan... Sí, sí. Sí que es la que yo quería, sí. Oye, ya que estamos... Qué sida, ¿eh? Joder. ¡Qué asco! ¡Buah! Suerte ha tenido que queda falso. Y ese fuera también, es que... Sigo teniendo uno de ataque de más porque soy un genio. Lo malo es que no mato a este. Pero bueno, que atraviese ese Dofu, sí es falso. Lo he hecho a posta a todo momento para eso. Y ahora reviento este. Y si no es este, pues este y ya está. No pasa nada. Joder, ¿eh? La protección. Aquí, a tope. Venga, claro. Por na. Por na. Hijo de puta. Y que este también es, ¿verdad? Sí, estaba claro. Ah, qué asco. ¡Anda! Y ya está. Y tan contento, ¿eh? ¿Bien o qué? ¿Te habrás quedado a gusto? Tú cagas bien en casa, ¿eh? Porque para llegar y soltarte eso que te acabas de soltar, cabrón... Cagarte hay que cagar a gusto. No me jodas. Madre mía. Pues no es hijo de puta este hombre, ni nada. Lo digo yo. Tiene gracia. Tiene su coña, ¿no? ¡Hala! Para que te entretengas un rato, yo que sé. No, si aún lo mataré, antes de que llegue al huevo, ¿eh? Lo tiene que matar, ¿eh? Tiene que matarlo. Tiene que hacer algo para matarlo. Porque es que si no... Es que imagínate tener ese bicho, 10-1. Está ahí a punto, al borde de destrozar un huevo. ¿Qué vas a hacer? Pues poner más cosas tochas para reventarme la cabeza. Me cago en Dios. Venga, hombre. No me hagas eso, tío. No me hagas eso. Bueno, inicialmente... Puedo hacer la guarra, que flipas. Pero no lo voy a hacer. Porque pierdo. Ah, no, no pierdo. Sí, sí, pierdo. Sí lo hago. Si hago la guarindonga, pierdo. Así que vamos a tirar este bicho gordo y feo y grande. Y gordo y feo y grande. Y que pegue. Y ya está. No pasa nada. Cuatro guías está bien. Muy bien. Hala, venga. Siguiente, que ande. Ya está. Hala, un co... Ah, muy bien. Perfecto. Ya está. Hala, fuera de distancia. Venga. Tengo ciertas... Se me su... Hostias. Ah, bueno. Es que ese da perecita, tío. Joder. Da mucha perecita. Ay, señor. Vale, hay que defender. ¿Qué defendemos? Este. Obviamente. ¿Por qué? Porque es el que tenemos que hay que defender. Y ya está. Porque lo digo yo. Que me gusta más. Esa frase. Es que hay que defenderlo. Sí o sí. Es que no puedo hacer otra cosa, tío. Tengo que defender. Y ya está. Buah, ¿eh? No lo sabes cargar a ninguno de los dos, por favor. Que me revientas. Ojo, ¿eh? ¿Esta partida podría haber terminado hace media hora? ¿O soy yo? No. No, no. No tiene pinta de que podría haber terminado hace media hora. Ah, has aprendido a enseñarte con quien tienes que enseñarte, cabrón. Hombre, no. Defendiendo como un campeón. No, no. 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 Ah, pues ya está Pues ya está Bien, me la ha jugado bien No sé, ha sido jugársela en verdad Pero tenía Podría haber tirado la basura Perfectamente la partida Con esta jugada de mierda Que me he plantado Y sin embargo ha funcionado Así que Ni tan mal, ¿no? No sé, está bien Está guay Y ya estaría Pues no sé Pues os ha gustado el mazo Si os ha gustado el mazo Decidlo abajo No me vengáis con Es que no tiene infinitas Es que yo le metería no sé qué Yo le metería no sé cuánto Ya lo habéis visto Funciona Funciona Está bastante equilibrado No, no tiene infinitas Ni las quiero Las infinitas para mí son Un cáncer de este juego La verdad No me gustan las infinitas Y no sé Meter infinitas Significa quitarme crujidores O quitarme susurradores O quitarme Utilidades para los crujidores Que me vienen bastante bien Así que no voy a meter infinitas Voy a seguir jugando este mazo A lo mejor cambio alguna carta Tal que vea Que tal Pero no voy a meter infinitas Y no sé Si veis que cambiaréis alguna carta Sí, decidlo Pero no me digáis Es que las infinitas Porque las infinitas No me gustan ¿Vale? Y ya está Y yo que sé Gente A lo mejor subo más vídeos A lo mejor no Quien sabe Decidme en los comentarios Que os apetece Si os apetece algo Y ya está A pastar ¡Gracias!